¡Bien! 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 La ausencia de Jordi, ¿cómo le ha afectado los límites a usted y tener un jugador distinto ahí que ha sido Felipe Pardo? Muchas gracias. Sí, buenos días. Todos nos preparamos para cuando nos toque la oportunidad de hacerle de la mejor manera. Pienso que luego de unos partidos en los que no estuve de titular, tuve la oportunidad de aparecer en el Clásico, Millonarios, América, Pereira, este partido contra Envigao. Se vienen haciendo las cosas bien, tanto en lo individual como en lo colectivo. Todo eso ha ayudado mucho para el ambiente de la hinchada, el ambiente que hay dentro del equipo. Todo eso ha ayudado mucho para fortalecernos, para estar más unidos y pienso que eso es lo que nos ha ayudado para conseguir estos resultados. Venimos con una racha positiva, esperemos seguir así. ¿Y lo de Jordi no está en el si tener a tu compañero diferente? ¿Cómo se vuelve Jordi? Bueno, en cuanto a lo de Jordi, Felipe Pardo, son compañeros de pronto con condiciones diferentes. Pardo es un jugador más de ataque. Jordi es un jugador que conoce la posición tanto de lateral como de carrilero, en la que de pronto me ayuda más a la hora de replegarnos. Pero igual con Pardo también le pone la actitud, le pone las ganas, trata de hacerlo. Y nada, para eso estamos ayudando entre todos. Entre todos vamos a sacar esto adelante. Hola, Juan Guillermo Arboleda. Nos saluda Juan Pablo Rodríguez de aquí en Trenos de la Academia de Moneradismo en Radio. Es un concepto de alianza petrolera y qué recuerdos tiene de haber pasado en este club. Bueno, un equipo en el que le tengo mucho cariño. Estuve ahí tres años y medio. Las cosas salieron bien allá. En este momento tiene un técnico muy bueno como Bober Bober, que de pronto el equipo en este momento no ha conseguido los resultados. Pero es un equipo que es complicado, que no le puede dar vida. Esperemos hacer nuestro trabajo, venir con esa misma actitud, con esas mismas ganas que venimos. Mostrando nuestro fútbol y que consigamos esos tres puntos para que nos sigan sumando y meternos dentro de los ocho que es lo que queremos. Quisiera preguntarle por ese trabajo por la banda. ¿Cómo se ha fortalecido, por lo menos en estos últimos partidos, donde ha tenido mucho potencial ofensivo en Medellín con los dos delanteros? ¿Cuál es la labor principal del lateral cuando pasa el ataque? Bueno, en este momento tácticamente el profe pide que cuando sea la hora de atacar, cuando tengamos el balón, de mi parte hacer el tres con Cadavid y con Víctor Moreno. Bueno, no tanto estar del lateral de estar saliendo siempre. En ese momento le toca a Jordi o a Felipe Pardo, el que esté extremo, es el que le toca a esa banda. Pero también me da la posibilidad de que cuando veamos que está muy clara la opción para yo ir al ataque, que lo haga. Pero principalmente estar bien parado ahí en el tres. Y bueno, nos hemos penetrado bien, hemos entendido bien la idea. Con los dos compañeros adelante que les lanzamos y las pelean todas y están derechos, gracias a Dios. Sí, así es. Está muy apretada la tabla. Nosotros pensamos en nuestro trabajo, en que dependemos de nosotros, en que venimos haciéndolas como bien. El equipo está muy unido, muy mentalizado. Hay un ambiente espectacular tanto adentro como con los hinchas. Entonces, seguir por esa misma senda, venimos con unas victorias y esperemos seguir así. Don Guillermo, Sebastián Estrada Ramírez de Al Rojo Vivo Radio, del Camerino de Colombia. Juan Carlos, buenos días. Para preguntarte, teniendo en cuenta que ya la nómina se está completando, gracias a Dios, o sea que vienen ya los que estaban en lesiones y suspendidos, que la nómina está en un cuerpo más completo, ¿cómo ves ese rendimiento del equipo con respecto a lo que viene de cara de terminar el torneo? Y si te ves de pronto dando la mano, teniendo en cuenta que eso es un jugador bonivalente en otra posición. Es positivo, es positivo. Eso es lo que queremos, que todos los compañeros estén al 100%. Gracias a Dios ya todos les están dando de alta. Son partidos que se vienen muy seguidos en el que amanian a necesitar de todos. Y bueno, en la posición que me toque, siempre con la disposición, con la mayor actitud, con ganas de aportarle al equipo, esperemos que el que le toque, hacer las cosas bien y que sigamos sumando. Juan, ¿cómo estás? Buenas. Buenas. Bueno, de pronto, que no sea una excusa, pero tocaron dos plazas en las que no se prestó para que la cancha se hubiera en buenas condiciones por el factor climático. Eso hace que pronto a la hora de jugar no tuviéramos tanto el balón, sino lanzar a los delanteros y apretar, apretar, presionar. Sabemos que ellos en cualquier momento van a solucionar. Pienso que en estos dos partidos tocó así. Algo positivo es que contra Envigado, luego de ir perdiendo, no se perdió como esa actitud, esa resiliencia para ir al ataque y sabemos que íbamos a voltear el marcador. ¿Qué positivo tiene regresar al estadio Atanasio Girando con los hinchas? Y la segunda, ¿cómo referenciar a un delantero importante como Estefano Arango y Alianza Pertulero? Estar en nuestra casa es importantísimo. El Atanasio es de las mejores canchas del país. Es un tapete, como se dice, el cual conocemos muy bien. Nos sirve mucho, en el que estamos fuertes. Y con nuestra hinchada que nos apoya y es un ambiente buenísimo. Y bueno, Alianza Petrolera tiene extremos importantes, muy desequilibrantes. Sabemos que tener mucha concentración, sabemos de sus condiciones. Entonces, estar todos junticos, saber que cuando nos tenemos que replegar, ir todos y a la hora de atacar, estar todos muy fuertes, unidos. Así lo vamos a sacar adelante. Gracias, Juan. Eso es muy bien. Gracias. Gracias.